La Comunidad de Madrid cuenta con tres establecimientos de la cadena de paradores, este de Alcalá, más la hostería, a la que ha hecho referencia la directora en esta misma ciudad, y otro en Chinchón, ubicado también en un convento agustiniano del siglo XVII. Tres establecimientos que son un buen ejemplo del servicio y de la calidad, que se unen a la excelente oferta hotelera de Madrid, donde el 72% de nuestros hoteles tiene tres o más estrellas y que nos permiten seguir haciendo una magnífica oferta turística. El turismo es un sector clave de la economía madrileña, un sector que representa algo más del 6% de nuestro Producto Interior Bruto y que da empleo a más de 300.000 personas. Madrid es ya un referente en el turismo de negocios, es la sexta ciudad del mundo en la organización de eventos. Lo es también en el turismo de compras, somos la primera región de España y la segunda de Europa, solo superada por Londres. Madrid tiene una riqueza cultural inmensa, con tres ciudades patrimonio de la humanidad, esta de Alcalá, también Aranjuez y, como no, San Lorenzo del Escorial. Y es cada vez, en mayor medida, un referente de turismo gastronómico. El patrimonio turístico, cultural y de ocio de Madrid no solo no ha menguado, sino que se ha incrementado. Y es necesario que lo pongamos en valor y lo hagamos accesible, de la misma forma que hace 85 años, alguien se propuso dar a conocer la riqueza histórica artística de España a través de esta red nacional de paradores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!